¡Gracias! 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 Despierta, niña, despierta. Despierta, si estás dormida. Lirán que te está rotando, la duna de Veneistia. Despierta niña, despierta, despierta si estás dormida Que concha la serenata, que te da la estudiantina Sal, 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 niña al balcón Y oirás bellas canciones, que salen del fondo del alma Que alegran los corazones Sal, 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 niña al balcón Y oirás bellas canciones, que salen del fondo del alma Que alegran los corazones Debajo de tu ventana, hay un lindo mirador Mira, 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 donde siento la vacuna Hechizada por vos Ya sé que estás en la cama Pero que no duermes, no, que no duermes, no, que no duermes Donde la mar se agita, que si dulce es la brisa, más dulce será el amor No vayas, que no vayas, donde la mar se agita, que si dulce es la brisa, más dulce será el amor No vayas, que no vayas, que no duermes, no, que no duermes No vayas, que no vayas, que no duermes, no, que no duermes Escucha el cantar, escucha el amor El rayo en mi corazón Oye el cantar, oye el solar, oye el cantar, oye el cantar en la noche serena y sin luz. Que va, que va, que va, que va, que va, por tu amor, que el amor de mi vida eres tú. ¡Gracias! Oye el cantar, oye el solar, oye el cantar, oye el cantar en la noche serena y sin luz. Que va, que va, que va, que va, que va, por tu amor, que el amor de mi vida eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!